El 102.9, Radio de Noticias, con radio, le pasamos mejor. Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. 10 de la mañana con 12 minutos. Actualizamos los datos del tiempo. 32 grados tres décimas de sensación térmica a esta hora en Río Cuarto. Reitero, 32 grados tres décimas la temperatura en este momento en nuestra ciudad. Bajó un poquitito la humedad, el 67%, y aumentó un poquitito el viento, que ahora es del norte, a 14 kilómetros, estaba en 5. La visibilidad es normal, y recuerden que la máxima va a ser de 37, me parece que a este ritmo vamos a llegar tranquilamente a los 37, porque ya a esta hora de la mañana tenemos 32 de sensación térmica, y se nota mucho cuando uno sale. Bueno, hay mucha preocupación en otro ámbito educativo, que es el de los obreros y empleados de minoridad y educación, que están muy preocupados por la falta de negociaciones paritarias, para recuperar un poco de todo lo que se ha perdido de poder adquisitivo. Son trabajadores no docentes que trabajan en instituciones privadas, en administración privada de nuestra ciudad, y que quieren hacer conocer la situación por la que están atravesando. Está en línea con la radio Jorge Da Silva, quien es el representante de la regional SOEM, SOEM es Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación. Jorge Da Silva, muy buenos días, mi nombre es Vanessa Lerner, muchas gracias por atendernos. Hola Vanessa, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Bueno, coméntenos cuál es la situación. Primero, antes que nada, son trabajadores, dicen ustedes, de medios privados, de instituciones privadas, estamos hablando de las escuelas de gestión privada. Sí, 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 de instituciones privadas, de colegios privados y de públicos con gestión privada. Nosotros, SOEM representa a lo que es personal de maestranza y administrativo de estos colegios. Bien, primarios, secundarios, esos son. Primarios, secundarios, jardín, todo lo que sea, educación. Bueno, ¿y cuál es la situación de ustedes? Bueno, nosotros venimos ya con unos básicos bastante bajos, desde el 2018 que el gremio fue intervenido, que no hubo paritarias a nivel nacional, después en el 2020, por razones que todos sabemos, tampoco hubo paritarias, entonces venimos con la paritaria año a año, hace, en este último año, en noviembre, llegó la paritaria, estábamos haciendo paritaria corta de cuatro meses, a partir de noviembre empezó la paritaria de noviembre, tuvimos la paritaria de diciembre, y por razones que, digamos, de reestructuración, de lo que era el Ministerio de Trabajo y ahora pasa a ser secretaria, no se nos llamó a paritaria. Entonces, como que veníamos, ya que veníamos desfasados con nuestros sueldos, con unos básicos muy bajos, muy bajos, porque tenemos compañeros de que trabajan nueve horas, pero hay compañeros que trabajan seis, otros que trabajan cuatro, entonces la realidad, y la mayoría somos jefes de familia, entonces tenemos que llevar adelante una casa, alquileres, y bueno, y todo esto nos está perjudicando en la vida diaria, ¿no? ¿Y cuál es el sueldo promedio de un trabajador de minoridad de educación? Estamos en un promedio de 200, 230 mil pesos, de promedio. Sí, 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 nada, por debajo de la línea de la pobreza, casi rozando la indigencia. Casi rozando la indigencia. Entonces, que no nos actualicen el sueldo, nos fue muy perjudicial para nosotros. Esto se rige a nivel nacional, por eso nosotros dependemos de la paritaria a nivel nacional. Como sucedió esto, desde la regional Río Cuarto, lo que hicimos fue pedirle a cada institución de nuestra ciudad, a cada institución privada, que tuvieran contemplación de que, digamos, todos sabemos, a ver, vivimos todos en la misma sociedad y sabemos los problemas que pasamos cada uno, y ellos, ¿quién saben en qué situación estamos nosotros, que somos empleados de ellos? Le pedimos a cada institución que tuviera un poco de contemplación y que nos dieran un adelanto para futuras paritarias. Bueno, algunas instituciones están respondiendo, otras nos llamaron al gremio, nos pidieron que si podía ser un poquito menos de lo que pedían. Nosotros le pedimos un 25% como para llevar un poquito adelante la situación que estamos pasando. Algunas estaban respondiendo y otras nos llamaron y nos dijeron, ¿puede ser un poco menos? Y sí, puede ser un poco menos. Antes que nada, sí, puede ser un poco menos. Pero tengan en cuenta que la realidad que estamos viviendo nosotros es muy dura. Para colmo, el ámbito de la educación privada, ahora se ha liberado el tema del valor de la cuota, pueden aumentar lo que quieran, pero están perdiendo alumnos, por lo que sabemos, y por las entrevistas que hemos hecho acá en el programa, dicen ellos que hay gente que ya se está pasando a la educación pública porque no pueden pagarle la matrícula ni la cuota mensual a los chicos. Entonces, eso también va a ser determinante a la hora de hablar de salario directamente con la patronal acá en Rio Cuarto, digo. Los que trabajamos en colegios privados sabemos que las colas en la puerta de los colegios para las inscripciones suelen ser muy largas. Así que el éxodo de privado a público es muy relativo porque las listas de espera, muchos compañeros de nosotros la manejan. O sea que son largas las listas de espera. No se van a vaciar los colegios privados. Nosotros necesitamos que realmente los empresarios de los colegios privados se pongan la mano en el corazón y sepan que los empleados somos los que manejamos realmente el colegio. Muchas veces somos los que manejamos dinero, somos los que manejamos, los que abrimos la puerta de los colegios, obvio, los que limpiamos, los que arreglamos cosas. Lo que necesitamos es que también ellos se pongan la mano en el corazón y vean que la realidad nuestra es muy triste, muy muy triste. Vemos a compañeros a diario que están viniendo al sindicato a pedir por favor que si le podemos ayudar con algo, de alguna asistencia, porque no estamos llegando ni a mitad de mes, realmente como decía en el principio, no estamos llegando ni a la línea de indigencia que marca los parámetros. Además pienso en los que pagan un alquiler, por ejemplo, y ahí ya es desastrosa la situación. No, es terrible. Imaginate si se nos vence un contrato. Se nos vence un contrato que tenemos que juntar para pagar el contrato, los meses que piden y aparte a lo que se fue, que ya no tienen, como decía recién, los contratos de alquiler son otras cosas que no tienen techo. Entonces, como que quedamos desprotegidos de todos lados. ¿Y cómo van a seguir? ¿Están pensando en algún tipo de medida de acción directa? ¿Cómo continúan? Este sábado nos vamos a reunir en la sede gremial a la tarde, ya vamos a avisar, vamos a hacer una nota al juez que tiene intervenido el sindicato a nivel nacional, vamos a solicitarle que actualicen nuestros sueldos y que realmente se ponga al día con las paritarias, para así podemos llevar un poquito más adelante esto. Y a nivel local estamos pensando en alguna que otra medida de reclamo, así nos hacemos escuchar a nivel nacional y esto se puede llevar adelante. Bueno, ojalá que los escuchen y ojalá que haya una recomposición, al menos de una parte de todo lo que se ha perdido, porque la verdad que esto de doscientos y pico mil pesos de salario realmente es muy, muy bajo lo que están ganando, usted dice además. Y es cierto, son los administrativos, son los que sostienen buena parte de las instituciones. Jorge, decir... Sí, yo siempre digo que nuestro trabajo es uno de los trabajos más lindos que tenemos en los colegios, somos los que los chicos nos reconocen, porque somos el portero, somos la portera, la que tiene el kiosco, la que limpia los baños. Somos realmente los que llevamos, estructuralmente, somos los que llevamos las instituciones adelante. Y que estemos en esta situación, te vuelvo a repetir, es muy triste. Es muy triste que a nivel nacional no seamos reconocidos, pero también es un poco triste que los empresarios locales no tengan un tipo de contemplación con nosotros, porque tienen las herramientas como para decir, yo soy contemplativo con mis empleados, porque son los que me llevan la institución adelante, y los voy a ayudar de alguna manera. Bueno, ojalá que pase eso, que sean más contemplativos y les aumente el sueldo, básicamente. Jorge Da Silva es el representante de la Regional SOEM, el Sindicato de Obreros y Ampliados de Minoridad y Educación. Muchísimas gracias, Jorge, y estaremos atentos a ver cómo sigue la situación de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por difundirnos y que, bueno, quedamos a disposición para ver cosas que necesiten. Que tengan un buen día, hasta luego. Ahí estaba. Entonces, qué situación, ¿no? Doscientos y pico mil pesos. ¿Qué haces con eso? Con chicos. Bueno. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tenemos mensajes que siguen llegando al WhatsApp de la radio. El 358-487-44-88, 358-487-44-88, es el WhatsApp de la Góspel. Y me dice Alejandro, calma, querida. Muchos y muchas de los docentes y alumnos votaron a mi ley. Y sí, no entiendo lo de querida. Pero, bueno, no sé si es para mí o por qué. Bueno, también nos manda audio. ¿No? ¿No va? No, no va. Bueno. Después, para después. Vamos a hacer la pausa, entonces, a las 10 y 24 de la mañana, cuando ya tenemos un calor insoportable en la ciudad con 32 grados de sensación térmica. Pausa, ya continuamos.